Se presentó el informe de proyectos culminados en las municipalidades en esta reciente semana. En total son 29 homburas bajo una inversión de 33 millones de córdobas. Dentro de estos proyectos tenemos la construcción y mejoramiento de 13 calles adoquinadas en los municipios de Somoto, en los barrios Los Maestros y Raúl Zapata, en Matiare, en el barrio Camilo Sotelo, en Dolores, en el barrio La Sandineña, en Palaca Huina, los barrios Otoniel Matute, Wilfredo Zamora y Ramiro Corrales, en Totogalpa, el mejoramiento de dos calles, en el barrio Gaspar García Laviana y en Blufill, en el barrio Loma Fresca. También se realizó la construcción y mejoramiento de 49 kilómetros de caminos rurales. También culminó la construcción de 24 viviendas y seis sistemas de acceso a agua potable. Se finalizaron la construcción y mejoramiento de dos infraestructuras de deporte y recreación en La Reynaga, el mejoramiento de una cacha multiuso en la comunidad Mine Limón y en Acoyapa, el mejoramiento de una barrera municipal en la zona 7. También el mejoramiento de tres infraestructuras municipales de salud. En los municipios de La Libertad se hizo el mejoramiento de una casa materna en el barrio de Nijamador, en Vía Sandino, el mejoramiento de tres centros de salud en la zona número 2, en las comunidades La Gateada y Muan, en Bonanza, en la comunidad Viltignia. Este año, el Plan de Inversión Pública Municipal comprende más de 7 mil millones de córdobas en diferentes programas y proyectos. María Nueva Leraus, Multinoticias.